Gracias por estar y por darle brillo a la competencia. Muchas felicitaciones a la gente de Buenos Aires. Y de todos lados, también una suelta a su juguacho. Manuel, Manuel, Manuel con el teléfono. Ven para Manuel Cinquia, de Queque, perdón, bien. Bienvenido Manuel. Un tiempo de 56 minutos, 50 segundos para Manuel Cinquia, de la hermosa localidad de Queque. Otro logro más, Manuel. Felicitaciones, bien, Manuel. Siguen los competidores, arribando a la meta. Bien, ¿viste dónde está la carpa de hidratación? Cuando llegaste, bueno, ahí ya tenés pegados los resultados de la carrera.